Es jueves 25 de agosto y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Sin represalias a alumnos de Prepa 3. A Fermín se le pidió trabajar a Alfredo Barrera. Bloquean por dos horas la México Toluca en Plaza Saúdlet. Exigen puente peatonal. Emboscan pistoleros a trabajadores de CFE en Tlane. Mueren dos. Regentean calles del Centro Líderes de Ambulantes. Operativo no los afectó.